Hola amigos, me llamo Monserrat López Arza, soy coach transpersonal, terapeuta holística e hipnoterapeuta y estoy aquí para presentaros mi primer libro, 108 plumas para volar, publicado con la editorial Círculo Rojo a la cual estoy muy muy agradecida por su gran labor. Quiero recomendaros este libro. ¿Y por qué? Porque creo que este libro, que llegue aquí, que lo estéis viendo este vídeo o que luego os lo encontréis en las librerías, no es casual. Nada existe por casualidad, ya sabéis que todo responde a la ley del karma o de causa y efecto y si está en tus manos o si estás viendo este vídeo, es para ti, no lo dudes. ¿Por qué es para ti? Porque contiene 108 mensajes inspiradores, palabras vivas que despertarán tu conciencia paso a paso. ¿Cómo lo harán? Pues cada día ábrelo al azar, así, simplemente, y lee atentamente su mensaje. Practica en el día lo que te propone. Puede convertirse en tu amigo fiel, en tu evolución interior. Y no sólo eso, también responde a todas las preguntas que te plantees, a todas las dudas, preocupaciones o retos que tengas que resolver. Es un libro práctico, experiencial, es un libro oráculo también. ¿Por qué 108 plumas para volar? ¿Por qué este título? 108 es un número sagrado, importantísimo en la evolución del ser humano en la Tierra. Uno, el hombre pasa del uno, individualidad, al cero, la vacuidad, el no ego, y de aquí al ocho, el infinito, a unirse con el todo. ¿Plumas? Las plumas son una señal que aparece en algunas personas, a todos si las vemos. En mi vida están siempre presentes. Las plumas simbolizan los ángeles, la divinidad, la ligereza, la levedad, la verdad. Para volar. ¿Para volar a dónde? A otros reinos más sutiles, donde reine, donde habite, mejor dicho, el qué, la paz, el amor, la verdad. Y a través de ellos conectarás con tu sabiduría interna, con tu conciencia. Entonces, ¿qué deciros? ¿Hacemos una prueba? Vamos a sorprendernos. Vamos a abrir el libro al azar a ver qué sale. Y os leo una pluma. Esta es para vosotros. Pluma 65. Dice así, un extracto. Si quieres algo diferente en tu vida, pregúntate, ¿cómo comienzo mi día? Si siempre haces lo mismo, siempre conseguirás los mismos resultados. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres algo diferente a tu realidad? Planteate esta pregunta ahora mismo. ¿Cómo comienzo mi día? ¿Te levantas deprisa y corriendo al son del despertador de mal humor porque tienes que ir a trabajar un día más o hace mal tiempo y te toca salir a la calle? ¿Engulles el desayuno a la carrera y te vas a pasar tu día al trabajo, a la calle, a buscar empleo, a disfrutar de la playa, al vuelo para que no te quiten el sitio en la orilla? Cambia tu inicio de día y cambiarás tu día. Levántate un poquito antes de la hora que pones en tu despertador. Y sin prisa, agradece primero el día que vives. Da gracias por todo lo que eres y tienes en la vida. Comienza el día con agradecimiento. Todo lo demás lo dejo de tu cuenta. Haz cosas diferentes a las que haces para empezar el día con energía y buen humor y sigue una página más. Esto es un extracto, nada más. Si queréis leer más, ya sabéis, id a vuestra librería habitual o a una gran superficie y decid quiero 108 plumas para volar de Editorial Círculo Rojo y disfrutad con ello. Dejaros sorprender por la magia del universo, abriéndolo siempre al azar. Gracias, amigos, por estar ahí. Y como siempre digo, no te creas nada. Experiméntalo por ti mismo.